Literalmente se la encontró con las manos en la masa o para ser precisos, con las manos en los artefactos. Ella es Shirley Varas Cosme de 19 años y fue detenida por la Policía Nacional tras ser sindicada como autora del robo en una casa del distrito de El Porvenir. En su poder se le encontró un televisor, una laptop, DVD, equipos de sonido y otros artefactos. La alerta fue hecha por unos vecinos del lugar. Sobre la comisión de un robo con la modalidad de monra a un domicilio de la zona, es decir, el ingreso a estos inmuebles utilizando duplicados de llave para poder efectuar la extracción o la sustracción de todos los elementos de valor. Con esta información y comunicado, el Ministerio Público se procedió a incursionar en el inmueble donde había depositado el resto de artefactos. Sin embargo, la fémina no actuó sola. La policía identificó a otra mujer que ayudó en el robo como Yurico Núñez Valle de 24 años. Además, están tras los pasos del taxista que las ayudó a trasladar los objetos robados. Ellos serían parte de la banda, las revolucionarias de Río Seco. Me han quitado mi llave y con esa misma llave han entrado a mi cuarto y me han vaciado todas mis cosas. Han roto lunas, han roto puertas, han roto calaminas y varias cosas más. ¿Tú conoces a esa mujer? La detenida fue conducida a la comisaría de Nicolás Alcázar para las diligencias de ley. Cabe destacar el rápido accionar, ya que la alerta fue dada a las cuatro y media de la mañana y la detención se logró a las cinco.